Saludos amigos, bendiciones a todos. Escuche. Algo rapidito, escuche. Dele me gusta. Comparta este video. Para que la gente sepa lo que esta señora quiere hacer. Escucha. Escucha. Hay agilita, esto debe ver como un pedacito de letra que dice Biden debe renunciar. Quiero la presidencia. Escuche lo que esta señora quiere hacer. Y los demócratas. Escucha. Ella no ganó. ¿Verdad? Pero mira lo que ella quiere hacer. Le han pedido la renuncia a Joe Biden. Tiene 30 días para renunciar. Y al renunciar, automáticamente ella quedaría como presidenta de los Estados Unidos por lo que queda. ¿Verdad? Mi gente quiere llegar al poder para saber, saber mi Dios, que ella quiere hacer. Lo que quiere hacer es hacerle daño a la nación estadounidense. De eso no cabe duda. Pero es para que usted vea la amaldad que ahí existe en esta gente. Le piden la renuncia a Joe Biden para que ella, en los últimos 40 días que quedan, lo que queda de hasta enero, lo que queda, que ella se convierta en la presidenta de los Estados Unidos, ¿verdad? Por sucesión, por cada renuncia, ella queda. Para entonces ya tener el poder para tomar decisiones que ella quiere tomar, que no puede tomar porque no es presidenta y su siguiente, ella ya perdieron. Imagínense qué es lo que ellos quieren hacer. Comparte este video para que sepan, la gente sepa lo que esta gente quiere hacer. Compártelo. Te lo pido, por favor. Compártelo y dale me gusta para que el algoritmo lo tire. Así que saludos y bendiciones. Chao.